Yo entro al centro de capacitación infantil a los ocho años y entonces en algún punto me dijo, habla con tus papás, yo creo que esta carrera no es para ti. Y entonces entre este jugueteo de besitos en el cachete y así, de pronto sentí algo que ya no era rasposo. Y te comento que tampoco fue en la boca. ¡No! ¿Qué se siente estar en la cama con el rubín? Porque sí está buenísimo, ¿no? Nosotros hemos tenido alguna racha en donde... Ya de tomar decisión de qué onda. ¿Hasta qué? ¿Seguimos? ¿O ya? O sea, ya. ¿Nunca se han separado, aunque sea un espacio? Nunca. Estuvimos a punto, ¿eh? Cerraba las cortinas, me metí a mi cama y me ponía llorar. Lloraba, 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 lloraba. Veía que llevan a llegar las niñas del transporte. Me lavaba la cara, me maquillaba y sonreía. Y las recibía. ¡Hola, amor! No sé qué, ta, ta, ta. Se daban cuenta que yo estaba triste. Sí se daban cuenta. Y se dormían conmigo en mi recámara. ¡Ay, pues qué emoción! Bueno, mi invitada de hoy les va a encantar, les va a fascinar. Vamos a platicar padrísimo, profundo, divertido y también muy del corazón. Pues, ¿qué les puedo decir? Por supuesto, actriz, por supuesto, conductora. Yo creo que es una de las líderes de opinión más importantes de este país que durante muchos años ha hablado, ha dicho, ha opinado, nos ha hecho reír, nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar. Porque pocas personas pueden hacer ambas cosas. Pueden divertir, pueden entretener, pueden informar y al mismo tiempo pueden tener un juicio. Porque no todo mundo tiene un juicio y no todo mundo tiene una palabra, una voz. Mucha gente en la pantalla trata de decir lo que todos los demás dicen. Ella no. Y por eso se ha ganado también el título de la persona que más tiempo ha estado en un programa de revista en este país. Imagínense nada más. Y por supuesto, hablo de Andrea Legarreta. ¡Andreita linda! Así. ¡Ay, no! Ya te enseñé mi prueba de COVID. Ya te enseñé mi prueba de COVID, ya te han dado todas las pruebas. ¿Cómo estás? Bien, amor lindo tú. Bien. Estás más guapa que nunca. ¿Te fijas que siempre que te veo te digo lo mismo? ¿De veras? Sí. Me encanta cuando nos veamos ahí en el incendio. En la casa del actor. En la casa del actor. De veras, pues no sé, a lo mejor es gracias, a lo mejor es la plenitud, es el ir soltando también, como que uno disfruta más la vida y a veces dicen que eso se proyecta. Fíjate que estás muy guapa. Siempre has sido una mujer muy guapa desde chica, pues eras una mujer guapa que empezaste creo que en la tele desde los dos años, tres años. O sea, actuar a todo, que ahorita lo vamos a platicar, pero siempre has sido una mujer muy guapa. Pero es que además ahora, madura, mamá y sabiéndose ya lo que... Ay, cabrón. O sea, yo digo, es la mejor época de las mujeres. Yo creo que el tiempo sí te regala, no sé, como... Ay, como un atractivo distinto. Te hace como más interesante quizás. Porque hasta la mirada te cambia, ¿no? Con los años y con los daños te cambia la mirada. Claro. Y sin duda, pues, no sé, hay gente que de pronto me lo dice y bueno, pues, también aceptar que, pues sí, que de pronto se cuelga la piel o que te salen arruguitas y aunque yo me cuido, también trato de que lo que llego a hacer para verme o mantenerme bien no sea un exceso. Entonces, no perder ninguno de mis rasgos, ni tener cara inflada, ni tener... O sea, trato como de mantenerme lo más natural posible, pero también aceptando que, pues, el tiempo llega y que eso no es malo. Claro, por supuesto, sí. O sea, que vaya pasando el tiempo y que te sigas viendo quién eres, pues te ves guapísima. La verdad, encantado que estés aquí. Vamos a platicar bien padres. Saludos a todo el mundo. Les pido que se vayan, que se vayan a tomar. ¿Qué tomas? Pues, ahorita, yo creo que un vinito rosado sería bueno. Un vinito rosado, perfecto. Se me antoja un mezcal, pero a lo mejor ese después. Ahorita, ahorita te vamos a dar el mezcal, ahorita te lo vamos a dar. Yo, por favor, un tradicional. Muchas gracias. Gracias, Miquel, Alex. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Yo sí me voy a echar un tequilita. Muchas gracias. Oye, pues, salud, ¿no? Salud. Salud. Salud, amigo lindo. Qué rico. Hasta que se me hizo, mi hijo. Ay, qué rico. A nosotros. Tenemos muchas ganas de platicar. ¿Cómo fue tu infancia? O sea, ¿cómo eras de chiquita? ¿Cómo? Son tres hermanos, ¿no? Dos hermanos. ¿Y tú? Sí. Tú eres la niña. Sí. ¿Eras así como, bueno, eres la princesa de los ojos de tus papás por ser la mujer? ¿Cómo fue? Sí, la verdad, este, creo que tuvimos la fortuna de caer en una familia donde fuimos hijos muy deseados. Donde mis padres, que tuvieron una vida con etapas muy complicadas, tanto en su niñez, como en su juventud, los dos, al encontrarse, decidieron tener esa familia que ellos no tuvieron. Amorosos, mi papá conmigo un nivel de amor, o sea, es mi príncipe azul, para mí siempre lo será. Este, un hombre, pues, muy, muy tierno, muy divertido, con mis hermanos muy juguetón. Conmigo era muy dulce, es muy chistoso, porque mi papá tiene una cara que parece como muy serio, y entonces, incluso con mis hermanos era muy firme y era muy exigente. Conmigo era muy tierno, muy dulce. Mis hermanos, bueno, el bullying lo conocí con ellos. O sea, eran unos gandallas. Híjole, eran tremendos. No, 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 sobre todo el en medio. Híjole, era un cabroncito. Perdón por la palabra, pero era un cabroncito. No, 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 si era un cabroncito hay que decirlo, o sea, porque el cabrón, cabrón. Sí, sí, entonces eso merita un trago. ¡Ah! ¡Ah! Salud por el cabroncito. Y son de los seres que más amo en mi vida. Sin embargo, este era un jodón, pero me metía cosas, o sea, en la cabeza me decía, ya viene la guerra mundial, y ya viene, o sea, unas cosas. Yo me iba a dormir aterrorizada, y entonces a veces no podía dormir, y llegaba, ellos tenían pues las dos camas, y en medio pues el pasillito que divide las camas, y yo a veces sí entraba en su recámara, del miedo que me daba con todo lo que me decían luego en la noche, y me ponía a dormir en medio en el piso, para sentirme acompañada de este maldito. Y la hora ya se ríe, mi papá me decía, ¿por qué no me decías? Porque no me gustaba ser rajona. Ok. O sea, yo quería, sabía que era cosa como de niños, era una niña también como muy madura, y luego aprendí con ellos a ser como niña niño, ¿sabes? O sea, mi universo era con Barbies, y era súper femenina, mi mamá siempre me tenía impecable, y mis trencitas, y mis colitas, y era como muy su muñequita. Pero jugaba a fútbol americano, porque si quería jugar, tenía que jugar con dos hombres. Claro. Entonces jugaba a fútbol americano, yo soy la más chica. Ah, tú eres la más chica. No, bueno, claro. Entonces, claro, entonces oía sus discos de rock, oía, o sea, era súper, o sea, súper vivido. Y que dijiste, día de mañana me voy a casar con un rockero, ¿no? Y tómalo, ¿no? No, pero por ejemplo, el novio de mis Barbies no era Ken, o sea, era Jimán. ¿Quién era? ¿Quién era entonces? ¿Sabes qué? Era G.I. Joe. ¿Era G.I. Joe? Claro, eran superhéroes, eran, o sea, Han Solo, o sea, esos eran los novios de mis Barbies. Pues tus Barbies disfrutaban mucho más. Claro. Porque tú imagínate a quién ha nacido el amor a Barbie. Es como de hueva, ¿no? Pero ya un día Joe poniéndole a la Barbie. Mira, ¿qué tal Chewbacca? Espera, no te encuentro, no te encuentro. Entre tanto pinche pelo no te encuentro. Vivo, venía. Oye, sí, qué padre. Entonces aprendiste a jugar mucho con ellos. Claro, entonces yo, después ellos jugaban fútbol americano y entonces íbamos a sus partidos. Mi mamá era una mamá, bueno, es, pero increíble en aquel entonces, llevaba quesijugos para todo el equipo, les hacía sándwiches, les hacía tortas. Entonces nosotros éramos los tesoros porque mi mamá era la mejor porrista. Entonces cuando le tocaba a alguno de mis hermanos que tenía que correr a meter touchdowns y así era posible, ella era, ¡tesoro, corre, tesoro! Entonces éramos los tesoros. Ok. Porque mi mamá todos, ¡tesoro que te voy a dar, tesoro! Y bueno, pues a todo mundo les daba sus sándwiches, o sea, todo lo que llegaba. Las naranjas a medio partido. Claro, era una mamá que se convirtió en mamá de todos. Ok. Que había mamás lindísimas, no es que ella fuera la única, pero ella era muy apapachona y la gente que la conoce, pues sabe que es muy divertida y es muy dulce mi chabelita. ¿Te sigue diciendo tesoro o no? Pues sí, sobre todo ya, Mauricio, el de en medio al cabroncito. Ah, cabroncito. Tesoro, cabroncito, ¿no? No, bueno, ya no tanto. Yo siempre fui a Andreita. Ok. Entonces nos decía tesoros, la gente, porque principalmente a Juan Carlos o a Mauricio, mis hermanos, les gritaba cuando ellos corrían, ¡ay, tesoro! Imagínate el cuate, no me imaginas, un 80, gigante, 120 kilos, cuadro, y de repente es como, ¡tesoro! Oye, pero qué padre, qué padre. ¿Cómo era, por ejemplo, no sé, Santa Claus? ¿Cómo eran esos momentos? ¿Era una vida muy acomodada o cómo era? No, 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 mis papás, que algo tengo que, soy muy agradecida en ese sentido, nos enseñaron el trabajar por las cosas, el ganarte lo que quieres, el luchar por lo que quieres, y bueno, te digo, ellos tuvieron etapas muy complicadas. Mi papá, un hombre que desde muy chavo empezó a trabajar en la Embajada Americana como telefonista, entonces, bueno, pues obviamente no es que la economía estuviera tan buena. Mi mamá empezó a meterse, desde que nosotros éramos chiquitos, que caímos en este mundo, ahora sí, de las cámaras y demás, pues de casualidad, porque mi tío era modelo, no llegaron unos niños a un comercial y nos metieron a nosotros y a mis primos. Entonces mi mamá empezó a tener una agencia de modelos. Ok. Entonces, bueno, los dos siempre muy trabajadores, también se ayudaban en casa, pero bueno, por ejemplo, yo nunca, nunca, nunca recibí la casita de muñecas de Barbie, por ejemplo. Y la veías y la querías. Claro, y tenía amigas que las tenían, pero era algo muy extraño, porque ahora yo volteo, de pronto es lo que hemos tratado nosotros de inculcarle a nuestras hijas, y creo que hasta eso va bien el asunto, pero veo que, no sé si ya estoy sonando muy anticuada, pero sí siento que el valor que le dan ahora los niños a un juguete o algo, o sea, como que ya soñar con ese juego en especial o con ese muñeco o con eso, siento que ya no es lo mismo. Entonces, cuando nosotros pedíamos algo a Santa, que además nos enseñaban a no pedir grandes cantidades, cuando pedíamos algo, entendíamos que lo que llegara era padrísimo y que, o sea, lo valorábamos muchísimo. Hubo un año en que ya habían pasado varios años y yo veía que mis amigas pues tenían la casa de Barbie y cosas así, a mí de pronto a lo mejor me llegaba mi Barbie o me llegaba algún otro muñeco lindo, cosas lindas que me gustaban, que me hacían feliz. Entonces, hubo un año en que me llegó una casa hermosa, de madera, y bueno, supe que después que Santa Claus la había hecho con sus manos, ¿no? Entonces era como... Yo me conmuevo. Sí, porque en ese momento no alcanzaba el dinero para comprarla. A Santa Claus no le alcanzaba. Pero hizo todo lo posible para que la tuvieras. Y entonces, imagínate, mucho más hermosa que tener una casa de plástico de Barbie, sino esa casita que sabes que él la talló, o sea, porque aparte, bueno, ese Santa Claus era mil usos, increíble, porque de verdad a todo le hacía. Y entonces, una casa alfombrada, tapizada, con mueblecitos de madera. Ya quisiera tenerla hoy uno, ¿no? Ahora le estoy matando mi carta todos los años. Y bueno, obviamente con el tiempo toma un valor distinto. Como adulto uno empieza a entender esas cosas cuando creces y luego te das cuenta y dices, ¡guau! Esta situación valió la pena porque seguramente hoy la mujer que eres y la mujer que vemos, con los valores, yo te conozco bastante y siempre he tenido algo lindo que verte, que aprenderte. Me acuerdo en algún momento que te compré una camioneta y me acuerdo muy bien lo que me dijiste, dijiste, las cosas vienen y van, dice, lo que hay que apegarse es apegarse a los momentos y a la gente. Me acuerdo muy bien porque en ese momento me dijiste, sí, esta camioneta la quería, pero la vamos a vender ahorita, XXX, y me dijiste eso. Y se me quedó siempre muy, entonces ahí empecé a aprenderte muchas cosas. Y mucho de esto tiene que ver de los valores que aprendes desde chico. Yo vendía mi camioneta y él la compró, no él me compró una camioneta. Sí, 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 sí. No, 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 no. Uy, no, Jordi anda con Andrea. Sí, no, 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 exactamente, exactamente. Oye, pero todas esas cosas valen la pena porque va uno creciendo y va aprendiendo cosas, que es lo que después le vas dejando a tus hijos. Después, bueno, viene evidentemente la adolescencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo eras? Pues la verdad es que... Fresa, te veo como una adolescente, fresa, 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 fresa. Te voy a decir, o sea, fresa es lo que es el cliché de una niña fresa, no. Siempre fui una niña, o sea, porque, o sea, nunca fui como fresa, como sea, no, nunca. Era una niña, insisto, yo creo que por la familia en la que crecí, pues también tenía la mente muy abierta, con esos dos hermanos hombres. Tengo a mí, tengo compañeros ahí en hoy que me dicen, no, no, bueno, o sea, todos los albures te lo sabes y todos los agarras en el aire. A veces el burro se queda así cuando están albureando los chicos de cámaras o así o... Y yo luego, luego me río, o les riento una y no se dan cuenta. Y luego se me asoman mis muchachos en las cámaras así, como de... ¿saben? Oye, ¿y entonces entras a la adolescencia y, por ejemplo, eras noviera? No, nada. ¿No? No, dígate qué extraño, era tímida, o sea, los niños dicen que la mujer de pronto tiene actitudes que a lo mejor puedes hacer, pensar que te gusta o... Los niños nunca se daban cuenta que me gustaban, el que me gustaba, porque yo era seca, o sea, era simpaticona, sociable y así, pero con ellos, nada. Nada, nada, era muy seca, era difícil, me gustaban, me gustaban algunos niños, pero los veía y ya, nada. Y yo creo que a lo mejor mi actitud hacía que ellos tampoco, era como muy fuerte y no se acercaban. ¿A qué edad te diste tu primer beso? Como a los 15. ¿Y cómo fue? Ay, fue muy bonito. Fíjate que tuve la suerte, eso es lo que yo espero para mis niñas. Tuve la suerte de que mi primer novio fuera un muchacho muy lindo. Imagínate esto, por favor. Dos hermanos hombres, uno de ellos me lleva como dos años, el otro como casi cuatro. Imagínate el paraíso de amigos hombres de mi casa. ¡Claro! Entonces... Tenías pasarelas. ¡Claro! O sea, yo que era súper tímida, pues me decían, vamos a una fiesta, vamos a... Y yo, pues no, nada. Ahí en la casa tenía la pasarela. Entonces, resultó que era un amigo. Y luego jugaban americano. Madre santa, no, bueno, estaba soñada. Sí, estos en especial, había otra bandita de ahí de satélite que no, no jugaban americano. Esos eran muy desmadrosos y medio pedos. Pero, entre todos ellos, pues yo, iban a ver peli, yo puedo ir a ver la peli con ustedes, ¿no? Y pues veía las pelis o a veces no, a veces no me dejaban. Y ahí conocí a este niño. Ok. Y un niño muy amable, muy lindo. Y yo, ay, ¿y qué crees? Que entonces me acuerdo que una vez, él solito se compró su coche, tenía un bochito y ahí fue donde nos íbamos. ¿Ahí fue su primer beso? Sí. ¿Y te lo telegrafió? ¿O sea, es como de mañana nos vamos a besocar o te dio a decir llegue? Eh, no, estábamos platicando ahí en su coche. Y yo recuerdo, qué chistoso, voy a decir, ahí está. No, pues digo, pues todo el mundo pasaba por ahí. Yo recuerdo que él era como de barba cerrada y entonces entre este jugueteo de besitos en el cachete y así, de pronto sentí algo que ya no era rasposo. Y te comento que tampoco fue en la boca, ¿no? Claro, o sea, de pronto dejas de sentir, de acá, barba cerrada, acá, barba cerrada. Y entonces fue como, y sí, fue lindo. Pero a la vez, también no me explicaba nada mi mamá. Todo era como sorpresa. Ay, pobreza de los novios de mis hijas cuando le toquen, porque yo ya las tengo a las pobres. Ya saben, todo. Más que explicado todo. No, 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 yo con ellas ya llegaremos a ese punto. Pero yo ahí le di el beso y fue como, y fue muy hermoso porque me tocó un niño, insisto, muy respetuoso y muy lindo. Ok, y en cuanto a la sexualidad, ¿hubo algún momento más adelante con él o ya con quien fuera la persona que dijeras, madre santa, no sé qué onda, no sé tal, eso está bien, eso está mal? Ah, pues es que claro, o sea, con quien tuve mi primera vez, pues casi, casi era de explicarme. Claro. A ver, sí sabía, o sea, casi todos los niños y niñas, por muy nobles, o sea, casi todos, algo intuimos, algo sabemos en la escuela, algo te dicen. Claro que en la escuela no era como ahora, para nada nos explicaban como era ahora, pero sí, pues de a poquito, o sea, y claro, y para, imagínate para convencer a una chavita de que ahora sí que es su primera vez, no, hombre. ¿Y tú pensabas en el rollo de yo hasta que me case o no era tu onda? No pensaba en eso, pero sí pensaba que no debía. Es un poco culpígeno, porque vivíamos en una época súper culpígena. O sea, o sea, la primera vez fue, ni disfrute, ni padre, ni divertido, ni sexy, o sea, sí, sí, lo amaba mucho y pensaba que era el momento, según yo, pero me sentía, o sea, yo llegué a mi casa con una P, o sea, ¿sabes? Me sentía una golfa, o sea, sentía impura. Un saludo. Te amo. Exacto, pero mejor cambiemos la letra, porque... Oye, sí, es que así era, es que así era el asunto. Oye, pero qué padre, sí, porque veo que tuviste una infancia muy linda, con muchos valores, con mucha contención, con una familia, pues la verdad, muy cercana, porque no todo el mundo tuvimos esa oportunidad. Habemos quien tuvimos familias muy disfuncionales, muy complicadas, y eso siempre te va afectando a la postre. Pero bueno, después entonces empieza la adolescencia, que pues también me estás platicando un poco. ¿Y cómo empieza el asunto de la actuación? O sea, que fuiste algún tiempo... Bueno, sé que empezaste desde muy chiquita, por los comerciales que nos comentaste, pero que un día Susana Zabaleta te dijo algo complicadísimo y tal, a ver, cuéntame. Fue Marta. Marta Zabaleta, disculpame. Marta, Marta Zabaleta era mi maestra. Yo entro al centro de capacitación infantil a los ocho años. O sea, ya tengo 49, imagínate cuántos años tengo de caminar por los pasillos de Televisa. Entonces, entro al centro de capacitación infantil, tengo como maestros a varios, tuve muy buenos maestros. O sea, en aquel entonces era Pedro Damián, su hermano Juan Carlos, estaba Marta Zabaleta, que era una gran maestra. Teníamos de verdad muy buenos maestros de actuación, de dicción, de baile. O sea, era muy completo este lugar. Y entonces, ya como por ahí de los 12 años, en algún punto, audicioné para Vaselina. Entonces, pasé una de las pruebas. Después llegó otra que era como muy complicada, que era, imagínate, audicionar con él. O sea, eso es, de verdad, para un super pro. Es como, ching, se me fue un dabadaba, ¿no? Y entonces, en algún punto me dijo, la verdad, habla con tus papás, yo creo que esta carrera no es para ti. Oh, habla con tus papás, esta carrera no es para ti. Sí. ¿Qué hizo eso en ti? Pues, te cuestionas. Y más que era una maestra como muy respetada y muy admirada. En aquel entonces ella hacía a la maestra Godzilla en cachún, cachún, rara. Ella me dice que no lo recuerda. Y fue muy linda porque con el tiempo me llegó a ofrecer disculpas cuando yo llegué a declarar esto. Porque no es un ataque para ella ni mala onda. Es una señora a la que respeto y le tengo cariño, además. Y en ese momento, pues, eso fue lo que comentó y punto, ¿no? Claro, pero cómo la importancia de los adultos, bueno, de la palabra, adultos o no, pero cómo podemos marcar a un niño o a una niña, los maestros, los mismos padres, ¿no? Como de pronto hay palabras que, ah, caray, se sienten más fuertes, ¿no? Que un golpe a veces. Pero sí me hizo dudar. Y claro, era una etapa difícil en donde no eres ni niña ni señorita. Y bueno, y antes me felicitaban muchísimo por como era actricita chiquita. Me decían, les gustaba mucho mi trabajo. Entonces esto me brincó. O sea, Pedro Damián y había gente que me decía que tenía mucho talento para actuar y que era muy natural. O sea, les gustaba mucho mi trabajo. Y bueno, pues, yo se lo dije a mi mamá y no recuerdo con exactitud. Pero ella me alentó a continuar. ¿Qué es lo que tú quieres? A ti, tú piensas lo mismo. O sea, tú crees igual que ella, ¿no? ¿Quieres seguir? Sí, pues sí. ¿Cómo conociste a Eric? Porque cuando ya pasamos por los novios, tal, el primer beso en el bocho, el primer bochazo en la cama. ¿Cómo conociste a Eric? Porque eran medio del estilo, porque él parecía como muy rebelde, ¿no? En esa época. Bueno, a ver, yo lo conocí en distintas épocas. Obviamente lo conozco cuando nosotros estudiábamos en el Centro de Capacitación Infantil. Ahí en Televisa lo que son los foros. ¿Cuáles son? Creo que es, no sé si es ocho y nueve. Era un teatrito. Ok. En este teatrito estudiábamos todos. Ok. Entonces preparaban a los timbiriches por un lado, preparaban a los grillos. ¿Te acuerdas de grillos? Sí, claro, el grupo de grillos. Bueno, preparaban a los grillos. Y nosotros éramos los niños que estábamos haciendo fila para castings, para programas de televisión, para telenovelas. Y entonces, cuando pasaban los timbiriches, imagínate a todos los niños, que aparte, yo soy exactamente del mismo año de Eric, del 71. Entonces, bueno, pues todos los timbiriches eran una generación que todos amábamos y aparte de nuestra edad. ¿No? Sí, sí, sí. Éramos fans, fans en serio. No, 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 una locura. Y entonces, yo recuerdo que lo llegué a ver pasar en muchas ocasiones. Y siempre hablaban, de pronto, incluso algunos maestros hablaban, ponían ejemplo de algunas cosas de timbiriche, a los que los preparaban y cosas así. Y de él siempre me hablaron bien, fíjate. Con el paso del tiempo, incluso. Y después hicimos una telenovela juntos. Hicimos... ¿No te gustaba Benny ahí? A todas nos gustaba Benny y a todas nos gustaba timbiriche en general. Yo en realidad, no era como que yo solo me gustaba Benny. O sea, por ejemplo, a mí quien me gustaba era David de Parchís. Ah, ok. Él era como mi madre. Y Luis Miguel. Que era el blanco, ¿no? Era la picha blanca. Exacto, el dado. Ajá, el dado. El dado. Y... Y Luis Miguel. Es una fregada esta. Que, madres, el grupo es de cinco y solo hay cuatro colores. Pues vas a ser el dado. Madres. Está de la chingada, ¿no? Pero bueno. Pero era guatérrimo. Era precioso, un niño precioso. Diego, Diego Schoening, no. Y es que se cuenta que ni Diego, ni Benny, ni Eri. O sea, Eric... Por ejemplo, me fascinaba cómo cantaba. Imagínate, los famosísimos, pues, reventados como cualquier chavo, pero aparte famosos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahora sí que lo que quisieran, a la hora que quisieran y en donde fuera, ¿no? Y la cosa era que cuando hacían sus fiestas, sus cosas, su todo, yo no iba porque ni siquiera me invitaban. O sea, como que sí tenían claro, pues, que yo no. Que yo no pertenecía a ese... Ese Televisa, voy a hacer un paréntesis en medio de esto. Ese Televisa, todo el mundo decía, es que es muy fuerte el medio. Ajá. Sí, veías drogas, veías sexo, veías eso, ¿no? Bueno, sexo. Nunca, nunca. Te digo algo. Hace rato, este, que estuve con Maribel Guardia platicando. Le decía, oye, a mí, este, ¿será que tengo que sentirme ofendida? Porque a mí, nunca ningún productor me dijo, si quieres este papel, te tienes que acostar conmigo. Ajá, 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 ajá. Nunca nadie me dijo, a ver, pues, quédate en tu ropa interior o te tienes que meter este pase de... O sea, nunca. Entonces le digo, yo creo que mucho tiene que ver también con cómo te comportas, cómo llegas, cuál es tu postura con quien sea. Y bueno, también hay gente que no abusa tampoco de su poder. O sea, esto sí, a lo mejor no es una leyenda urbana como tal. Sí siento que hay personas que se aprovechan de un puesto y mujeres u hombres que también usan ciertas características físicas o actitudes para... ¿Pero nunca te pasó? Nunca, le digo, esta cosa que decían que había un calendario o no sé... Un catálogo de mujeres. Un catálogo, decía, me tengo que sentir ofendida porque nunca nadie me invitó al catálogo. O sea, ¿sabes? Oigo todo eso y de verdad, o sea, a mí, yo te puedo decir, ay no, o sea, no soy ni una monja ni la madre Teresa, tú me conoces. Soy bastante abierta de mente, pero nunca lo viví, Jordi, nunca lo viví, pero ellos sí, pues no me invitaban a sus fiestas porque eran fiestas donde sabían que para ellos era que aburrida. Ok. ¿No? Entonces no te invitaban, ellos se van a su fiesta y entonces ¿cómo empiezan a acercarse? Pero ahí ya estaba como greñudón, no sé, Eric, agarró una actitud rebelde, yo creo que tuvo, ahora sí que como mecanismo de defensa, ¿no? Y eso, porque bueno, pues después de todo lo que vivió, agarra la actitud rebelde y yo decía, ah, caray, ¿no? Este lado de él, que quieras o no, siempre como el chico malo, pues te genera a lo mejor, no siempre, pero algún tipo de morbo. Y respeto también. Y siempre cantó increíble. Sí, ah, no, siempre ha cantado durísimo. O sea, cantaba yo, eso, fan de timbliche, pero yo lo de ella decía, no, 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 o sea, para mí siempre fue el que mejor cantaba, todos con sus cosas, su talento, su belleza, lo que sea, pero él, siempre que lo vaya a cantar, decía, no inventes cómo canta. Y entonces sí, me generaba cierto morbo, ¿sabes? Pero no me detenía ahí, porque además yo fui de pocos novios, pero noviazgos largos para ser tan chavita. Entonces yo allí tenía un novio, con ese novio duré como siete años, imagínate. Entonces, bueno, pues era siempre como súper bien portada, muy linda, muy respetuosa. Entonces, como los caballos, dijo, no volteaba, ¿eh? Era impresionante. Y entonces, este, después pasa el tiempo, alguna vez una conocida que yo tenía, que andaba con él, me dijo, ¡Ay, le encantas a mi novio! Y resultó que el novio era Eric. Y ahí me hizo como, claro, no como pensar en bajárselo ni nada, pero... Sí, pues es, saber que le gustaba. Claro, entonces te hace como voltear, ¿ah, de veras? Sí. ¿Ah? Y entonces, este, y después con el tiempo me lo vuelvo a encontrar, porque me tocó conducir un reencuentro de Tim Biriche. Ahí él se había cortado el pelo y se lo había pintado de blanco para, para Rent, para el musical, el gallo, para Rent. Y entonces, así, ahí sí dije, ¡ah, caray! Oye, yo estaba... Sí, ¿te gustó? ¿Pero ya estaba así de mamey? ¿Ya estaba así del trabajo? A él siempre le ha gustado hacer ejercicio. A veces se le veía el bracito a lo mejor como de Pepe el Toro, a veces de luchador, pero siempre le ha hecho ejercicio, pero era un reventado, ¿no? Entonces, después, un día coincido, voy a pedir informes a un gimnasio y entonces voy con mi prima y vamos subiendo y me saluda. Y yo ya como con esta información. La información es que ya me habían sembrado, ya me habían sembrado y le gustas, ¿no? ¡Ay, te lo dejo! Haz con eso lo que quieras. Exacto. Y entonces, pues era como, ¡ay! Entonces llegó a hacer ejercicio. Entonces traía una playerita así, sin mangas. Ahí sí estaba muy bien, este, muy bien. Y entonces, este, ya llegamos a... Él me llevó como, era como mi guía de turistas, yo creo. Sí. Aprovechó, ¡ah, mira! Vas a entrar, ¡ay, qué bueno! Y así, y así el gimnasio, y esto, y lo otro, y era como el guía. Y después, llegamos un día al... ¿te acuerdas del Vintage? Bueno, que era un antro ahí como con música... Vintage, viejita. Exacto. Este, y ahí estaba él con... con... con Rafa... el dueño del baby, Rafa... Villafañe. Villafañe. Y entonces, me habla y me dice, ven, 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 negra. Me dice, porque todo el mundo decía negra. Entonces me dice, siéntate, ¿cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos? Eso se dice Rafa. Ajá. Ajá. Y entonces, al momento que yo me siento, o sea, pielchimita, Jordi. O sea, dije... Si yo ahorita me estoy prendiendo, ¿no? Es que está impresionante, el cabrón. O sea, era como de estoy viva. Este muñeco de papel quiere... que... que le rompas ese papel, ¿no? No manches. Y entonces, claro, porque yo venía de un noviazo muy largo. Y entonces, me dio... y si hay como un intento de salir con un par de... de personas, con alguien me dice, novia, que unos cuatro meses y así, pero... nada. Y que para ti cuatro meses eran como, ¿no? Nada. Ni la entrada, ni el primer tiempo, ¿no? O sea, que se pasa que son las siete años. Exacto. Y entonces, cuando sentí eso, dije, ¡qué bien! ¡Qué bien! Ajá. Pero, aún así, pues, aterrorizada, hija. O sea, él de ahí me trató de sacar mi teléfono. Y entonces, me decía, este... y yo, pues, claro que le dije, no, no, no. Porque en ese entonces, él estaba con una novia, que ya estaba como por terminar o no sé qué. Dije, ¡ay, no! ¡Qué flojera! Y entonces, este... Entonces, me dice, es que te quiero invitar a ver Renta, le estreno. Ahí se le prende el foco. Ajá. Y entonces, le dije, ¡ah, ok! Le digo mi teléfono, se lo digo. Sí. Ahora te voy a decir por qué te lo estoy diciendo en este tono. Porque él no se acuerda de nada, nunca. Ok. Entonces, sí, le interesó. Ok. Y entonces, en la madrugada... ¿Se aprendió el teléfono o lo apuntó después? En la madrugada, pedo hasta la madre, me habla y me dice, Oye, ahí voy para tu casa. Imagínate yo viviendo con mis papás. ¿El primer día? Ajá. ¿Ese día que...? Ajá. ¿Y ahí voy para tu casa? Me dice, voy para tu casa. Pero... Y entonces dice, yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. Ok. Y yo, ¿de qué estás hablando? Yo ya sí. Sí, pero en mi casa ahorita, no, por favor. Yo ya sí. No. ¿De qué hablas, Deme? Y el favor de, te doy dos horas para soltarme, ¿no? Madre, mamá. Así me dijo. Y yo, claro que no. Sí, tu hermano, porque aparte conocía perfecto. Mi hermano fue gerente muchos años del Baby O en Acapulco. Entonces, de hecho, muchas fotos que luego circulan ahí de Luis Miguel en el Baby, el que está de ojos verdes ahí abrazado siempre es mi hermano. Ok. Y entonces, este... ¿Qué tal? ¿Qué tal que te digan él? Que se salió en la foto con Luis Miguel. Sí. Pero sí, o sea, era muy conocido. El pixi, le decían. Y entonces, mi hermano era uno de los socios del Vintage. Después se hizo socio. Y resulta que dijo, aquí está tu hermano y ya me dijo, ¿dónde vives? No. Y decía... ¡Qué chepixi! Llega a la casa. Llega a la casa y mi mamá le va a dar un infarto. Entonces, bueno, no, pues claro que no llegó. Ok. Y claro que le dije, no, pero claro que no. O sea, el chiste es que empezamos a hablar, este, como en secreto. Te voy a decir, ¿por qué? Porque mi mamá, en el momento de la comida del día siguiente, le dije, ay, adivinen con quién estuve ayer. ¿Con quién? Ay, pues bien divertido, porque estuve... Me llamó Rafa Villafaña y estaba con Eric. Y entonces me dijo, no sé qué, no sé qué, mi mamá. ¿Qué Eric, no? Eric Rubin, ma. La cara latijada en el suelo, así descompuesta. Era como... ¿Cómo? Porque se dio cuenta que me gustó. Ok. Esa casita de muñecas que te hizo Santa Cruz y tú. Sí, claro. Está pisada y alfombrada. Y entonces, claro, los timbiriches tenían fama de desmadrosos. Él en especial. Y luego que sí el pleito de unas chicas famosas, que una con la otra, y se peleaban con él. Ah, que decía lo de Alejandra y de Paulina. Unas chicas famosas. Y la canción de güera. Ajá, exacto. O sea, como... ¿Sí fue real eso o no? Sí. ¿Sí se lo dije? Sí. Ah, ok, ok. Sí, sí fue real. Entonces las dos se lo querían dar. Pero la que se lo dio fuiste tú. ¡Diche Paulina y Alejandra! Se lo superdieron. ¿Cómo crees que no? Pues sí, pero tú te lo sigues dando, mi reina. Porque está más bueno. Luego... Mira, lo que voy es de que imagínate todo lo que se veía alrededor de los timbiriches. Sí. Y tanta leyenda urbana. Porque en realidad, que le vendría a ser adiós que no había celulares y cámaras por todos lados. Sí, no, ¿por qué? Porque o, o también había una cantidad de inventos, que no, que no, la verdad es que qué cosa, si la gente del medio artístico luego lo que tenemos... Hay inventos que de pronto tú puedes comprobar y decir, ay, no, 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 tal fecha está ese video, no te hagas. Ah, no, aquí está mi foto de tal. O sea, puedes comprobar. En aquel entonces nada. Claro. Era puro rumores. Claro. Pero entonces, bueno, pues sí, sí, tenía fama de desmadroso y nada más. ¿Tu mamá se puso como loca? Claro. Y entonces, este, me dijo, no, pero sí, a mí también me daría mucho miedo que mi hija tuviera un novio como yo, ¿no? Con mi fama. Y después, pues, lo acabaron adorando. O sea... Pero, ¿y cómo fue el approach? O sea, es como que a principios, no, 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 ¿y cómo se metió? Ah, no, 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 no. Luego nos invita, este... A ver, nosotros duramos cuatro meses de novios y nos casamos. Ok. O sea, nada. Y en el durante, este, llegan las 100 representaciones de... Rent. De Rent. Y entonces me dice, dile a tus papás que vengan. Ahí era todo como muy... Ahí todavía no lo querían. Hola, buenas tardes, hola, no sé qué, casi nunca iba. O sea, sí, pues... ¿Que una vez te mandó una serenata? Ay, sí. En mi cumpleaños, cuando ellos no sabían que ya teníamos nuestros queberes. Ajá. ¿Ahí, mis de? Nuestros queberes. Sí, ya se habían dado sus llegues, sus topecitos. Ajá. Estamos, estoy cenando con mis papás. Y entonces ahí en el restaurante había un trío. Y aparece y dice, nos manda el joven Eric Rubín a cantarle esta canción. Y entonces... ¡México! Solo tú. Solo yo. Te amo. Y entonces, este... Bueno, pues me mandó una canción muy linda. Y después yo le dije, ¿qué si usted quiere que le cantemos alguna? Y entonces le digo, sí, nos dejan. ¡Ah! ¡No! Porque mis papás aquí. ¿Y tus papás así, pantera? ¡Vomitando! ¡Vomitando la comida! No, mi papá muy, muy tranquilo. Mi mamá es como más apasionada en ese sentido. Pero mi papá estaba tranquilo. Hasta que un día en que yo les dije, a ver, o sea, ustedes me conocen. Yo sé que se dicen muchas cosas. Y yo creo que no estoy equivocada. Es un hombre bueno. Yo les decía, se los juro que es un hombre bueno. Y ha pasado cosas muy duras en su vida. Muy. Pero es un hombre bueno. Y entonces, este... Créanme que si yo veo algo, alguna agresión, alguna mala onda conmigo, pues yo no quiero estar con un hombre así. Entonces, bueno, el chiste es que no llegaron a las 100 representaciones. Y ahí él, al final de las 100 representaciones, da un paso. ¿Ah, no llegaron tus papás? No. Ok, ok. No fueron. O sea, no era como que dejaron plantado ni nada. Y entonces dijo, quiero pedirle a Andrea que se case conmigo. ¿En el escenario? ¡No! Y en tus papelitos. Y aparte la canción de Tiempos de Amor de 525.600. Y todo el elenco cantando. Y entonces, pues claro que sí. Claro. Ya nos tocaba... No sé que estábamos destinados. ¿Tú ya te querías casar desde antes? O sea, ¿te esperabas que esa noche te dijera eso? Porque cuatro meses son bien poquito. No, no me lo esperaba. Y yo desde niña siempre quise ser mamá y casarme y tener una linda familia. Pero la realidad es que no me lo esperaba. Y ya nos casamos en abril. El primero de abril del año 2000. ¡Wow! Entonces aparte todo se acomodaba. Era como... No fui como de las novias tradicionales que se prueban 100 vestidos. O que se compran mil revistas así para ver cuál. O para... No, no, no. Yo un día venía con Martita Guzmán. Veníamos de Televisa Chapultepec. Aquí íbamos a tener una junta en Televisa San Ángel. Y nosotros allí, bueno, pues ya íbamos de salida de la primera etapa de hoy. Ajá. Entonces teníamos una junta en San Ángel. Y entonces de repente vimos que se nos hacía temprano. Volteó en Altavista a una tienda que era muy famosa de vestidos que estaba allá en Altavista. Le digo, a ver, vamos a bajarnos a ver qué. Entonces le dije, es que me voy a casar en la playa en un mes. O sea, tuvimos un mes para preparar todo. Me voy a casar en la playa. Ay, a ver, y como que no, pero no quiero nada ni totalmente blanco. No quiero. Más o menos les describí cosas. Y de repente me topo con un vestido como color beigecito. Color paja de cuenta. Y entonces este muy sencillo, muy lindo. Y les dije, ay, yo creo que quiero este. Y me habían pasado algunos para que me probara. Y entonces me dicen, bueno, pruébate algunos. Es que ese está muy grande. Y entonces, pero es que creo que quiero este. Me lo puse, me quedaba muy grande. Y les dije, este. No me probé nunca otro vestido. Hablé con la, con el, era mujer, era hombre, con el juez de Acapulco. Le hablé a Susana Palazuelos porque me dijeron, tú no sabes las bodas en tres vidas lo que son. Yo quería una boda donde todos se sintieran cómodos vestidos de blanco o de beige. O sea, todos éramos de blanco o de beige. Este, con lino iban todos cómodos, unos estaban descalzos. O sea, yo quería algo que fuera para que todos lo disfrutáramos. No nada más los novios ni las familias. Entonces todo coincidió. Oiga, padre, puede tal fecha. Ay, me acaban de cancelar. O sea, todo iba atrás, atrás, atrás. O sea, en un mes hay gente que tiene que apartar un año. El juez, el padre. El vestido. El vestido, el novio. La novia. Y así fue. Se dio muy hermoso. Todo fue muy lindo. ¿Y tus papás en algún momento le dijeron, oye, no te queríamos? O sí, o algo así. O más bien ya se... Ese día de la boda, no. Con el tiempo. Y lo fueron queriendo mucho y lo adoran como si fuera otro hijo. Erick es muy buen muchacho. Y además es muy... Ay, me siento como señora de 70. Es un buen muchacho. Es un buen hombre. Y estamos los dos también llenos de errores y nos hemos equivocado en muchas ocasiones. Pero yo creo que cuando tienes un buen corazón con todo y que te equivoques y que pasas cosas difíciles y que traes también tu carga y tus traumas y tus frustraciones y tu dolor y también costumbres aprendidas quizás o que ya tienes arraigadas que a lo mejor pueden provocarle a lo mejor un daño a la otra persona. O sea, con toda esa carga que traemos, siempre ha salido a flote el amor y que somos buenas personas. Salud. 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 ¡Qué padre! ¿Cuántos años de casados? ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Nos casamos en el 2000! ¡No, saludo! Oye, ¿qué se siente estar en la cama con el Rubín? Porque sí está buenísimo, ¿no? Es que te voy a decir algo. Ahora que yo creo que está más mamey que nunca. Tú eres una mujer guapísima y también siempre te lo he dicho, siempre te cuidas mucho y todo. Pero yo que veo a todas las mujeres, ven a él y es como, no manches, es que está buenísimo. Yo que voy a su gimnasio de ambos y todo así marcado y todo. ¿Te sigues dando cuenta de eso en la cama con tu esposo o ya no? Ah, sí. Bueno, son etapas, ¿eh? También son etapas en donde, tristemente, a veces ya no te volteas ni a ver. A veces el cansancio, muchas, son etapas muy distintas, ¿no? Los hijos cuando llegan y así. Claro, yo lo veo, ahorita estoy en una etapa donde sí lo veo y digo, hijo, qué bueno está. O sea, y me gusta mucho. Sí se disfruta, ¿o no? Años tenés relaciones con la misma persona, de repente es como que, ah, ya estas nalgas ya me las sé. También, sí, también esas nalgas te las sabes y esa, pero yo creo que todo va cambiando. O sea, no es, no es como, a ver, tuvimos también etapas largas, pues en que no había nada. O sea, ya era así que, ahora sí que de ponerle ni hablamos y a dormir y a descansar. O sea, hay etapas donde hay una infinidad, por ejemplo, él como músico de trabajo y de cosas y yo igual. O sea, este, digo, de verdad lo deseo que sí existan esas parejas donde desde que se casaron a 20 años después sigan con esa pasión encendida. Pero sinceramente. No, eso no, eso no es normal. No sucede, va cambiando y también, ¿sabes qué sí siento? Si tú le das chance a la apatía, gana, ¿eh? Sí, claro. O sea, sí gana. Porque nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de qué onda. ¿Hasta aquí? ¿Seguimos? O ya, o sea, ya. Eso te iba a preguntar, porque como que bueno, todas las parejas y mucho más las de famosos siempre están el rumor de que no, y es que se van a separar, ¿no? Es que tal, y te iba a preguntar si había habido algún momento verdaderamente muy complicado, que yo creo que la mayoría lo hemos tenido. Claro, quien te diga que, o sea, de verdad, qué maravilla, no digo que no existan, pero que las parejas, es más, cualquier relación, hermanos, amigos, que no tengan un solo problema, una diferencia, no existe. O sea, claro que hemos tenido ese momento en el que nos hemos detenido, a ver, no, ya, en buena onda, ¿qué? ¿Nunca se han separado, aunque sea un espacio? Nunca, estuvimos a punto, ¿eh? Estuvimos a punto y este, y de pronto, no sé, no sé, no sé qué es Jordi. Yo termino por pensar que es el amor, de pronto dices que será la costumbre, será la comodidad, el tener, el ahorrarte, irte a otra casa, y ahora qué, y los niños, y cómo te vas a dividir, y cómo. O sea, yo me preguntaba en ese momento qué es, por qué, de plano no, no hemos, o sea, no pudimos llegar a eso. Cosa que está muy bien, porque al final del camino, el día de hoy, sí seguimos siendo prioridad en nuestras vidas. Y sí, no me imagino estar sin él. Cuando uno está mucho tiempo en pareja, y más 20 años, como dices, la rutina mata todo, las cosas que a veces eran fantásticas o terminan nociéndolo, y también aprendes a amar de una manera distinta. ¿Qué cosa, por ejemplo, que digas de él y dices, híjoles, esto verdaderamente no lo aguanto, esto es de las cosas que no soporto de él, y qué cosas crees que él no soporta de ti? Una. Yo creo que es la misma. Controlar. O sea, en algún momento aceptas... A ver, y ojo, no es un control grave, o sea, no es un control de... O sea, al contrario, tenemos muchas libertades los dos. O sea, te digas, somos una relación muy abierta. O sea, en el sentido de, él se va de gira, que creo que eso también nos ha salvado mucho. Él se va de gira, nos extrañamos, hay ausencias, yo a veces iba con el programa, sobre todo antes. Él, por ejemplo, me chulea, no me controla de, ay, no te pongas esto, no me refiero a ese control. No levantes la pierna, se te ve la rodilla. No, no me refiero a ese tipo de control. Es esta cosa, de pronto, de en el coche. Dale aquí a la derecha, porque tal. De pronto, él dale aquí a la derecha, durante 20 años, si hay un punto en el que dices, los hombres... ¿Cuál es la frase de los hombres cuando vas en el coche? Sí, es como que no te maneja tú, claro. No, yo... ¿No? Ayer me explicaba mi hijo, me decía, es que no sabes cómo me grita mi mamá en el coche. Y yo, jajajaj, cabrón, por eso me divorcié, es una mamá en el coche. No, no es cierto. Aquí es para retirar mis cosas o tus cosas. Es una serie de cosas, ¿no? No, pero claro que lo te vas con él. Claro que lo sé, me eché 18 años, que me lo están diciendo. Es lo que te digo, esos detalles, que no es algo... No es un control agresivo, es a lo que voy. O sea, no es un control que te ofenda, pero sí de pronto esta parte del control. Entonces, ¿tú crees que él dice? Es como, ay, Andrea es controladora. O sea, es de lo que me cansa un poco. En ciertas cosas, sí. Y a ti de él, que digas, ay... Eso, o sea, por ejemplo... A los dos igual. Él es súper, súper fit. Y entonces, no es exagerado de cargar con sus toppers para ir a comer, al contrario. Todos somos todos, los cuatro muy antojadizos y eso. Entonces, las niñas están entrando en el mundo del ejercicio como ya mucho más de lleno. Y de pronto es como, ay, mamá. O sea, ahorita en estos tiempos que están mucho tiempo en casa, pues sienten que a lo mejor han subido tal o qué sé yo. Y él quiere ser como su entrenador o su guía, ¿no? Entonces, hay un punto en el que yo digo, ya... O sea, ya no les digas más de que a lo mejor ya di una tortilla más. O no les estés contando que sí. Es que no, pero ya, esta rebanada y ya... O sea, ya. O sea, pero es que si yo no les digo, ellas, tú les vas a decir, échatelo. Porque yo sí soy así. Y es esa partecita nada más. O sea, siento que eso es lo que realmente más nos puede llegar a molestar. Pero no es eso. A veces el día a día te hace ver cosas que puedan ser pequeñitas. Y no me refiero a lo que estás pensando. ¿Por qué no tiene nada de pequeñitas? Si fuera el camarógrafo de hoy hubiera hecho. Esos detallitos del día a día que a veces cuando estás mal y cuando te llega a cagar. Es la palabra. Ya a veces nada más que respire, a veces te caga. Claro, pero te voy a decir algo. Y eso es algo completamente normal en cualquier pareja. Claro. O sea, pero a todos los que hemos estado casados, yo que tuve una relación de muchísimos años, sabes las cosas fantásticas y las cosas que son la rutina, que son complicadas, son penosos. Son, por ejemplo, de hacer del baño enfrente de uno del otro o cero. ¡Ay, no! Porque yo, por ejemplo, a mi esposa sí éramos así normales. Ah, bueno. No nos daba pena. Yo no. A mí sí me da pena. Ajá. O sea, ¿nunca haces el baño enfrente de una pareja? Este, pipí, si ya es como muy urgente. Ok. Pero, o sea, de ninguna manera. O sea, es de por favor salte, por favor salte, por favor salte. Pues es que nadie me va pujando. ¡Ah! O sea, no es tanto como puede. ¡Ay, no! Me parece muy íntimo. O sea, y a él le, perdón. A él le vale. Le vale mal. O sea, él sí. Y hasta mis hijas de repente están así, ya sabes, el celular. O algo y aquel, ya sabes. Aparte, como buen músico, hasta casi casi le pone melodía. ¡Ah! ¿Qué pasa? Es pedorrón. Ah, sí. Yo también. Pero nos controla con melodía y todo. O sea, nos saca en pentagrama. Tres escaras arriba, tres escaras arriba. Y entonces es como de repente ves a mía, ya en señorita, y entonces levanta la mirada. ¡Pá! ¡Papá! ¡Qué pedo! Así era. No así. ¡Qué asco! Ya sabes. Yo soy así con mis hijos también. ¡Qué bueno! Y luego les digo. Y yo, ¿sabes? Yo que a ella siempre les digo, a ver, toma a pedir un favor. Yo ya con mis experiencias, ¿no? Ahórrate a un borracho. Ahórrate un adicto a lo que sea. Ahórrate un patán. Ahórrate al que te pide conocer tu clave del teléfono. Ahórrate al que te diga cómo vestirte. Ahórrate al que te diga que no le gusta tu carrera. Ahórratelos, por favor. Entonces me decía el otro acelerito, no, pues entonces ¿con quién van a andar? Y no, o sea, es que sí existen, o sea, digo, véanos sobre tu papá. Tu papá me respeta en mi carrera. Él, gracias a Dios, después de un año de casados, él dejó de tomar. Porque, o sea, como decía él, no, pues es que me caiga pesado, ¿no? O sea, sí, ya tenía broncas, entonces, y sabía que yo no iba a soportar estar con un borracho. Entonces, gracias a Dios, como se los dije, tu papá tomó la decisión y ustedes nunca lo han visto tomar. Porque las niñas tienen, o sea, nosotros tenemos 20 años de casados y las niñas tienen 15 y 13. ¿Y fue difícil eso antes en el noviazgo cuando él tomaba mucho o no? Es que te voy a decir, no tomaba diario, o sea, no era este nivel a lo mejor de alcoholismo que toman diario y que... No, no, no. Él cuando iba a ver un fin de semana que salíamos, se encontraba a sus amigos que muchos también han dejado de beber. Pero muchos de ellos, pues en la fiesta. Y si no, se los inventaba. Este de aquí, hoy decidí que eres mi mejor amigo, ¿no? Entonces llegaban al... Perdón, ¿cómo esto tiene gas? Entonces, llegaban a la casa, componían, no sé qué, y pues yo me tenía que ir a trabajar. Y entonces él, pues a lo mejor seguía la fiesta. Esa era la cosa. Cuando tomaba, que no era diario, a veces se seguía hasta el día siguiente. Entonces eso, para mí, intolerable. ¿Le pusiste un ultimátum? Así como diciendo, a ver, si vamos a seguir, ¿le paramos a esto? No, no como tal, pero si le dije, uy, no. O sea, yo no aguanto tus borracheras, pobre de ti, porque tal, 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 tal. Aparte de decir una cosa, él era un... O sea, cuando llegaba a ponerse borracho, era muy tranquilo. No era como de pleitos. Alguna vez sí se llegó a pelear, hasta le rompieron la nariz y cosas así. Pero no conmigo. O sea, yo nunca llegué a ver eso. No llegué a verlo pelearse ni nada. Era tranquilo. Entonces era ahí, componía, hacía música y tal. Pero no me gustaba eso, Jordi. O sea, yo no iba a ver nada conmigo. Yo me he hecho a lo mejor mi mezcalito, un vinito, lo que sea. Pero llegar a este rollo como de ya al día siguiente y eso, no iba conmigo. Y yo creo que él lo sabía. Un día se encontró a un amigo muy querido, también conocido, pero no voy a decir su nombre. Y que lo vio muy bien. O sea, dice él, qué chistoso, que un día, regresando de una gira donde cantaron todos, él llega al avión entero, no crudo, no tomándose un drink. Y le dijo, ¿cómo estás? Pues ya llevo tanto tiempo, tal. Ahora sí que como dicen, por atracción y no por promoción. Te voy a llevar, ¿quieres venir? Sí, sí, quiero ir. Y a partir de ahí, él lleva como 18 años, un poquito más, sin beber. Nunca más, ¿eh? Pero fíjate qué bonito, porque fue lo que le dijiste a tus papás. O sea, yo siempre te he considerado una mujer muy inteligente. Y estuvo muy padre lo que le dijiste a tus papás, es si hay un problema, yo lo voy a saber. Y cualquier indicio del problema que cualquiera podemos tener, ¿no? Porque a cualquiera nos puede suceder. Tú dijiste, hey, esto no me está gustando, esto tal. Y afortunadamente, efectivamente, como tú dijiste, no solamente es una persona de un gran corazón, sino también una persona muy inteligente, que supo y dijo, de aquí me voy, de aquí me tal. Y hoy, pues como cualquier pareja, tienen sus situaciones, pero pues han tenido un matrimonio de 20 años, que ya hoy es mucho decir, o sea, muchísimo decir. A mí, inclusive, que por supuesto que toco madera, espero que no pase, pero si hoy se separaran, es como el otro día que a mí me dijeron, no, oye, ¿qué era que tuviste un fracaso? Y yo dije, no, ¿cuál fracaso? Tuve 18 años fantásticos. Tuve 18 años fantásticos con tres hijos que adoro y con una expareja que adoro. Entonces, la vida también va dando ciclos. Afortunadamente, el suyo sigue y espero que siga, pues, por todo el tiempo que ustedes decidan, ¿me explico? Pero eso es algo muy inteligente. Y yo me acuerdo, por ejemplo, algo que hace poco me llamó mucho la atención y me encantó. Que hubo un problema, que ni siquiera quiero mencionar el nombre de la persona, que menciono unas cosas tuyas, que si tú, que si habías salido, que si te habías acostado con alguien o tal, lo cual me pareció de pésimo gusto y más de un hombre, me pareció de pena, o sea, realmente de pena. Pero me encantó que lo primero que vi fue un mensaje de tu esposo, que dijo, yo sé perfecto quién es mi esposa, yo sé perfecto con quién estoy, y esto es algo que nosotros manejamos y que sabemos perfecto, ¿me explico? Y eso dije, guau, qué padre pareja, ¿no? Porque sí fue un momento también complicado, ¿no? No está padre, porque al ser figura pública está de la chingada que de repente cualquiera puede hablar de ti, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, es horrible. Pero te digo la verdad, no es un tema que en realidad nos haya generado algún daño. O sea, sí, si a lo mejor hay quien quiere creer y quien quiere cada quien, pero en quien a mí me interesa, que crea en mí y que vea la mujer que soy y lo que he luchado desde que soy una niña en mi trabajo y que todo lo que tengo es porque me lo he ganado, porque he luchado, porque igual he recibido mil rechazos, he recibido golpes duros, o sea, he tenido una carrera en donde no solamente existe hoy, quizás hay gente que solamente me recuerda en hoy, pero he hecho de todo. Hombre, tienes más de 15 telenovelas, películas, estuviste en fresas al principio, comerciales desde los dos años, conducciones todas desde antes de hoy. O sea, no es fácil, no es fácil hacer. Tienes una carrera impecable, impresionante y muy larga. Yo me acuerdo un día que no creo que tú te acuerdes, pero hace muchísimos años yo estaba, nos tocó coincidir en un programa de espacio, que eran los primeros programas que empezaba a hacer Televisa para los chicos de comunicación. Tú ya eras muy famosa, yo no, yo apenas estaba empezando en este medio y yo te dije algo que yo veía y te decía, es que tú eres la conductora perfecta. Decía, porque eres una persona que además de ser guapa, eres una mujer inteligente y eres una mujer que no ofende a las demás mujeres, porque a muchas mujeres no les gusta la mujer, la conductora típica Televisa, que es buenísima y tal, porque la mayoría de las mujeres no son así. Y entonces ofenden. Y yo te dije ese día, yo creo que tú vas a ser extremadamente famosa porque tienes todo para hacerlo. Y no me equivoqué. Ay, te quiero. Y no me equivoqué porque era cierto. Ay, no, y bueno. Ahora sí que si es momento de eso, yo te quiero decir que siempre, siempre me ha fascinado lo que haces. Eres un ser transparente, eres un caballero. Y bueno, para mí haber trabajado contigo fue precioso. Nos disfrutamos mucho, hicimos una muy buena mancuerna. Y eso es a lo que voy. O sea, me quedo con lo bonito, Jordi. Me quedo con que he tenido compañeros que después de haber trabajado hace años con ellos, sigo en contacto con ellos. Bueno, mi Capi Alvores, con el que empezamos también hoy. O sea, me quedo con eso, ¿sabes? Creo que he conservado amistades muy lindas en este medio, relaciones de respeto. No corro a la gente. No tengo ni nunca he tenido ese poder. No me han regalado nada. Porque igual, por ejemplo, hoy es un programa de ciclos. Se dijo que cada dos años iba a cambiar de productores. A mí el primer cambio de hoy, que es cuando entró Federico Wilkins, a mí me sacaron. O sea, hay cosas donde a veces la memoria le llega a fallar a la gente. Pero si yo tuviera el poder para correr o para quedarme o para permanecer, pues yo hubiera permanecido hasta incluso en esa época. Entonces, yo mejor me quedo con lo bueno, con que en verdad puedo poner mi cabecita en la almohada con la tranquilidad de que no le he hecho daño a nadie buscando hacerlo. Sí hay cosas que me hubiera gustado decirlas de otra manera y no lastimar a lo mejor a esa persona a la que se estaba dando la nota o esta información de algo que les dolía. Pero con los años, la forma va cambiando porque vas aprendiendo. Claro. Porque somos humanos y todos la regamos y todos tenemos una vida y tenemos hijos y tenemos familia y sabemos que todos, como decía mi abuelita, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala, mi hija. Claro. Es que venga el refil, ¿no? ¿Te cambias entonces a mezcal? Sí. Te cambias a mezcal, perfecto. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Ya encargará el ratón, que vengan los 400 conejos. Gracias, amiga. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Pues ahora sí, salud, ¿no? Ay, salud. Sentí como que me fichaste un poco, ¿eh? Sí, es que te voy a decir, como el vinito rosado tiene sus burbujitas, pues no quería... ¿Repites? Poquito, sí. Yo casi no tomo nada con burbujas. Ok. ¿Sabes que yo antes de una conducción, bueno, tú y yo que conducimos, nos toca conducir varios eventos, yo nunca en la vida, cuatro horas antes de una conducción, no tomo un refresco ni por equivocación. Porque me la paso repitiendo toda la conducción. No. Te lo juro. Así de, porque entonces que pase el director de... Ah, bueno. Pues ahorita no sé si lo he disimulado bien. No, no, muy bien. Ay, sí. Salud por eso. Pero no te llegó el olor. Para nada. No, 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 no. Oye, a mí me encanta el día que decía antes de que fuéramos al refil. Oye, pues la última y nos vamos, perdón. La última, ahora sí. Oye, ¿qué tal? ¿Y el llanto? La última, pero la última. Ahora sí, la última. Usted también, la última y nos vamos. Este... Ay, está regañón. ¿Está regañón? Está regañón. Oye, este, decía yo que eres una persona que le ha entrado fuerte a todo y que has vivido también cosas complicadas. Has platicado varias veces lo que, de tu primer bebé que lamentablemente perdieron tú y Eric, que les costó trabajo embarazarse, que después pierdes un bebé a los cuatro meses. A las doce, doce semanas. Como tres meses más o menos. Pero fíjate que, bueno, sí, no, no, no se logró. O sea, no es como que haya tenido un aborto espontáneo, simplemente no se desarrolló. Y este... Y fue... Imagínate, Mía llegó a los cinco años de casados, Eric y yo. Sí, fue un ratito. Mía llegó un 22 de abril de 2005. ¿Y la estaban buscando desde el principio o no necesariamente? Al poquito tiempo de casados, o sea, como ya cuando teníamos como un año, pensamos, oye, ¿no te gustaría un bebé? Ay, sí, sí, me encantaría. Y ya empezamos a buscarlo. Y logro quedar embarazada y es cuando tengo esta pérdida. Esta situación te pegó en cuanto al... Digo, evidentemente, una cosa así, claro que a todo mundo le va a pegar hombres, mujeres y mucho más a una mujer. Pero me refiero, ¿tenías nervio de la siguiente embarazada? O sea, de tu siguiente vez. Ajá. Cuando tú estás embarazada, no piensas como en el producto, no se logró el producto, ¿no? Sino tú piensas en un bebé. Claro. O sea, a ti te dicen, estás esperando un bebé, estás embarazada y piensas ya, pero en cómo se va a ver, en cómo se va a llamar, en qué clase de mamá te gustaría ser. Pero o sea, piensas en muchas cosas. Y yo desde niña soñaba con ser mamá. O sea, siempre era como... De verdad soñaba con ser mamá. O sea, entonces cuando nos dan esta noticia fue precioso y luego llegar al doctor, a la doctora y que me dijera que no se había logrado fue de lo más triste que yo he vivido. Porque mi ilusión era tan grande y además ese día me dijo, pues aprovechemos y hagamos el degrado aquí. O sea, era como... Me metieron al quirófano. O sea, fue muy fuerte. Parece como un sueño, ¿sabes? Volteo hacia atrás y lo veo como algo que... Como una pesadilla. Fue muy duro, muy doloroso. ¿Éric estaba ahí contigo? No. No, además no estaba porque él estaba en un estudio de grabación y en aquel entonces que además, pues la señal, ¿te acuerdas? Bueno, peor que ahora. Entonces estaba en un estudio de grabación y yo iba con mis papás. Entonces imagínate que yo entré al quirófano sin poderle decir que... Pues que ya habíamos perdido a nuestro bebé. O sea, fue... Terrorífico. ¿Y después? Y luego cuando me embarazo de mía, como a los seis meses, estamos en una comida, yo me levanto y cuando me levanto me encuentro, o sea, un sangrado que no lo podías creer en el baño. ¿Y con todo el previo de lo que había pasado? Claro, claro. Entonces, aparte la doctora, me manda a mi casa a acostar y era como tú dices, no, por favor, o sea, ¿cómo? Me manda a mi casa a acostar y al día siguiente me iba a recibir. Y pues los dos pasamos toda la noche, se cuenta como en cucharita. Él abrazado, así agarrándome la pancita. Y con mucho miedo, pero también el dolor, o sea, es lo que te digo, o sea, claro, no soy la de hace 20 años, pero tampoco era la misma que cuando me embaracé la primera vez. O sea, es un poco también, o sea, no quieres que pase, obviamente no quieres que pase, pero sabes que va a pasar lo que tiene que pasar. Y que no está en mis manos. En mis manos estaba cuidarme y hacerlo lo mejor posible, pero el resultado no. Entonces, sí, nada más era, yo me acuerdo que yo esa noche así no pude ni dormir y nada más le decía, por favor, Diosito, déjamela. O sea, porque para mí, pues era mi niña, o sea, ya sabía, ya se llamaba mía, ya sentía que me pateaba, ya. Y le decía, por favor, me chance. O sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba buscando embarazarme y que no lo lograba, no lloraba con Eric, no lloraba con mi mamá, me iba con mi papá. Y me acuerdo que me acostaba en sus piernas y él me acariciaba y me decía, ya mamita, vas a ver. Porque yo le decía, lo único que yo le decía era, no entiendo por qué deseando tanto tener un bebé y estando dispuesta a darle amor, porque hay mujeres que sí logran estar embarazadas y que los tiran a la basura o que los tratan horrible o que les pegan. O sea, yo nada más le decía, ya sabes, quería una explicación. Porque decía, ¿por qué yo no? Pues porque no era mi momento, Jordi. No era mi momento. Y en aquel entonces con quien me desahogaba era con mi papá. Entonces imagínate cuando ya logras y la ves y ves sus piecitos y ves cómo se mueve y el ultrasonido. Y esto verlo era como, por favor, no lo permitas de nuevo. No así, o sea. Hay muchas mujeres que cuando viven una situación como esa, que lamentablemente han sido muchas, sienten que uno de sus bebés es el bebé que no llegó primeramente. ¿Te pasó? Ajá. Totalmente. Te voy a decir, yo soñé estando embarazada de mía. Soñé que, a veces te dan unos sueños muy extraños, soñé que se me transparentaba como la placenta. Entonces que cuando yo veía a través de la placenta, no sé cómo, si la sacaba o algo así, veía unos ojitos muy lindos, unos ojitos claros y sus pestañitas y tal. Y entonces ya, y metía, no sé por qué la placenta como al refrigerador, o sea, pero lo que más recordaba eran esos ojitos. Entonces, después de mía, me embarazo de Nina, y Nina se me adelanta un mes y nace en la fecha que yo perdí mi primer embarazo. ¿Cómo crees? Nació el 5 de enero. ¿El mismo día que habías tenido el legrado? Ajá, el día que a mí me hicieron el legrado, llegó Nina. Y te digo algo, y yo sé que a lo mejor es algo que a veces las mamás buscamos como darnos esperanza o algo, pero Nina tiene los ojos que yo soñé, estando embarazada de mía. O sea, si eran unos ojitos claros y sus pestañitas y todo. Y yo siempre me quedé, a lo mejor es una idea romántica. Pero no es romántico lo de la fecha. O sea, ahí sí ya no es romántico. O sea, porque podría ser como una idea romántica lo de los ojos, pero lo de la fecha ya no lo es. ¿Y si lo juntas? Ay, sí. Sí, y sí, y sí, bueno, las dos son increíbles, chavitas. Además, son buena onda, son educadas. Hemos tratado de hacer las niñas agradecidas, que valoren todo, que den gracias cada día por lo que tenemos, por estar juntos. O sea, son niñas lindas también, obviamente, insisto. Y aquí en mi casa, en mi familia, nadie es perfecto y nadie es la madre Teresa, ni somos angelitos. Pero sí creo que se nota, o sea, lo que dicen, o sea, un niño feliz se nota. Oye, pero qué lindo, la verdad, qué lindo, porque yo sí creo que la vida a veces te quita y a veces te da. Y generalmente cuando te quita es para darte y para que vayas entendiendo algunas cosas. Entonces, yo sí creo que a veces un alma que no pudo llegar en un cierto momento puede volver a llegar. Y seguramente, no sé si sea mía o si sea nina, no lo sé, pero sí creo mucho en lo que estás diciendo, en los ojos, en la fecha, en el momento. Al final, creo que cada cosa en esa vida vale la pena. Y yo decía antes de nuestro refil pasado que te invito. Salud, muchachos, muchachos. Salud, ustedes también saluden. Que a mí me gusta mucho cómo has ido enfrentando todas las cosas, porque has sido una mujer valiente, una mujer fuerte, una mujer de trabajo, de mucho talento, porque tienes mucho talento, pero también un chingo de trabajo. Trabajo, estar ahí, estar constante, estar, porque no crean, como en todos los trabajos, o sea, no todos los días, no porque seas bueno no tienes que aguantar, aprender, dirigir y a veces ir en contra de lo que uno quisiera, ¿no? Pero es parte de la vida. Y ahora, por ejemplo, cuando algunas personas, no todas, pero algunas personas hemos tenido algún momento complicado, ¿no? Así como en su momento, el coque muñiz tuvo lo del himno que cualquiera se le puede pasar, o yo tuve lo de las matemáticas en Big Brother, que hasta la fecha, donde me pare todo y me dice, ¿cuánto es dos más dos? Y cuando me dicen, ¿qué pasó? Y dije, me equivoqué, me equivoqué, pues soy malo, soy malo para los números y lo fui y lo sigo siendo, lamentablemente. ¿Cómo? ¿Millones de personas? Claro, exactamente. No, pero a veces ellos no lo ven en ellos. Pero me equivoqué. Sin embargo, en tu caso fue algo muy especial porque no fue algo que fuera un error tuyo. Cuando pasó este asunto de lo de los, de donde tú lees una mención, donde dices lo del peso mexicano. O bueno, ya ni siquiera se viene exactamente. Además, justo lo que te decía, gracias a Dios existe ahora, el voy y me meto a YouTube y lo veo. El problema es que ya se volvió una necedad quizás en muchas personas en querer creer que yo dije eso. Que supuestamente yo dije que el dólar no afectaba la economía de los mexicanos. Métanse a ver la mención porque ahí está. O sea, está en YouTube, está en todos lados. A veces ya mejor les da hueva o prefieren quedarse con la versión en donde mejor me burlo de esta pendeja. ¿No? Porque es esta parte de quererme hacer, que ellos quieren quedarse con la idea de que yo soy una pendeja. Está bien. O sea, si eso a ellos los hace sentir bien y felices y tranquilos tratando de atacarme, también está bien. Pero no lo dije. O sea, tuve la mención y yo, el dólar, no sé si estábamos hablando de que el dólar que había subido, de hecho el negro dice, ahora que subió el dólar un poquito y él no era cuando estaba disparadísimo, bueno, siempre. Pero en aquel entonces acababa de haber una subida del dólar muy fuerte. Y yo todo el tiempo me veo como poquito. O sea, ya sabes, yo, es evidente, pero la gente, o sea, que hay quienes no quieren ver esa parte. Está bien, cada quien, que se queden con eso, si les parece. Sin embargo, yo nunca dije, o sea, no hay un momento en que haya una línea que salga en mi boca donde digo, el dólar no afecta a la economía de los mexicanos. Ahora bien, lo que a mí me dieron, a decir, aprovecho, pues te digo que el vino. Yo te digo algo, ni lo noté, ¿eh? Ni lo noté hasta que hemos aprendido. Yo también así lo hago. Bueno, lo que a mí me sorprendió muchísimo fue que fue una etapa también en donde mi Twitter, sobre todo, se llenó de comentarios como dos días después, además no fue el mero día. Dos días después, que eran aparte muy parecidos entre sí, en donde analizando me dijeron, son bots, o sea, son agencias a las que pagan, así como para las campañas políticas y tal, donde hay millones de cuentas que no existen, pero que todas traen un mismo tema para hacerlo como un trending topic y entonces hablar todos del mismo tema. Después, ¿qué sucede? Que se sube la gente que sí tiene opinión personal, que sí tiene opinión propia y que sí tiene cuentas que son válidas. Entonces, está bien, no estoy diciendo, ah, no, no, no hablaban mal de mí, hablaban horrores y no hacía sentido, ponle que hubiera dicho, el dólar no afecta a la economía de los mexicanos. No ameritaba ni amenazas de muerte, ni amenazas de muerte para mi familia, para mis hijas, no ameritaba fotografías, o sea, a mí ya me ponías ahí en mi cuenta, o sea, yo leía la palabra P-U-T-A y ya no era nada, eso era lo de menos, pero vendida, vendepatrias, esto, lo otro, ta, 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 o sea, eso era lo de menos. ¿Amenazas de muerte para mis hijas? Con unas descripciones que no sabes, o sea, yo no, lo que no me daba a entender mi corazón y mi mente y mi alma era el nivel de maldad y de crueldad y de saña que yo llegué a leer ahí, o sea, y me costó mucho trabajo superarlo, o sea, fue de película de terror, yo creo que nadie en el mundo merece eso, entonces por eso, después de eso, después de haber superado eso, ya se aparece fulanito a decir que soy una, este, golfa, o que soy, este, que trabajo ahí porque soy protegida, o aparece pereganita a decir que le pinto el cuerpo, o aparece fulanita a decir que si me operé o que si soy, o sea, eso, aunque se volviera a repetir la historia, ya no soy la misma. Claro. Y entendí que uno le da el poder de lastimarte o no a las personas que tú quieres darles ese poder, que qué triste por ellos desearle la muerte a alguien y luego parte de mis hijas, o sea, a mí, a mis hijas, por un comentario tan pendejo, porque era, si hubiera sido real, o sea, en primera necesitas perdón, o sea, yo sé, ay, no, no, no hay la economista, me dicen todos, ay, que si la economista, a ver, partiendo de ahí, todos, muchos de los que me escribían y se burlaban, ay, sí, la economista, no sé qué, unas faltas de ortografía, Jordi. Pero a lo que voy es a qué, cuántos economistas hay en nuestro país, cuántos expertos de todos los temas hay en nuestro país, cuántos de esos que te están criticando, o sea, partiendo de ahí, si tú fueras un experto y si fueras un genio y si fueras una persona inteligente, pues supongo que también tendrías inteligencia emocional y no agredes y no amenazas de muerte a una familia por un comentario. Después de esos dos días, como dices, de Twitter, y empiezas a leer todo esto que pasó, cómo estabas. No, 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 terrorífico, o sea, terrorífico, era, yo no quería salir de mi casa, no quería ni asomar la nariz, aparte, para colmo, es Eric, estaba en Los Ángeles en un estudio de grabación, él no sabía mucho del tema, porque pues están ahí, o sea, si ha estado cerca de alguien que hace música, están enteros, que si grabando, que si esto, que si lo otro, terminan en la madrugada. Entonces, era, ¿cómo estás? ¿Cómo están las niñas? ¿Bien, pa? No sé qué. En algún momento alguien le dijo, y me dijo, ¿qué pasó aquí? Dije, no, pues bueno, pues pasó a esta cosa, una situación se lo conté así como por encimita, pero ya cuando regreses. Bueno. Este, después de que la gente constantemente te amenaza de muerte, pues no quiere salir ni a la esquina, pero yo salía, llegaba al programa, me maquillaban, sonreía, cuando lo que menos quería era estar enfrente de la cámara. Sonreía, esto, lo otro, llegaba a mi casa, cerraba las cortinas, me metía a mi cama y me ponía a llorar. Lloraba, 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 veía que ya iban a llegar las niñas del transporte, me lavaba la cara, me maquillaba y sonreía. Y las recibía. ¡Hola, amor! No sé qué, ta, ta, ta. Comíamos esto, lo otro, les platiqué poquito, porque no eran niñas muy pegadas a las redes, un poquito lo que pasaba, se daban cuenta que yo estaba triste, sí se daban cuenta. Y se dormían conmigo en mi recámara. ¿Porque te vieron triste? Porque me gustaba cuando su papá no estaba, me gustaba dormir con ellas. Entonces se dormían conmigo en la recámara y otra vez yo de bruta me metí a leer y entonces volteaba a verlas y decía, ¿cómo es posible que además de todo me sentía culpable? O sea, sentía que yo era el medio por el cual ellas estaban siendo amenazadas de muerte. Cuando no pasó nada grave, Jordi. Y es que a uno que hubiera pasado, o sea, cualquiera se puede equivocar, ¿no? O sea, cualquiera nos podemos equivocar. A uno que hubiera pasado, es lo malo, es lo fuerte de las redes, ¿no? Que cualquiera con el anonimato puede poner lo que se le ocurra. Sin embargo, al otro lado hay un papá o una mamá con hijos reales y que no sabes qué tan cierto. Y además, si cuando te dicen en una fiesta, se te ve rara la blusa, estás preocupado y te pueden preocupar, ahora imagínate que te digan una cosa así, pues claro que lastima y claro que te afecta. ¿Cómo lo hiciste para salir? Fui a una terapia con una... ¿Has oído del teta healing? Con una chava que es muy buena en teta healing. Estuve toda la terapia llorando, dos horas estuve llorando con ella. Me hizo algunas prácticas que hacen en el teta healing. Me subí a mi camioneta, no se cuenta que me llega un dementor y que me había robado toda la energía, pero me sentí en paz. Entonces, como liberada, como que ella se hubiera llevado, todos se cuentan así, los dementores que te roban el alma, se cuentan que este es el dementor. Se llevó todo ese dolor porque tenía mucho... Era dolor. Era... ¿Sabes? Me dolía el pecho, me dolía... O sea, era hoyo en la panza. Tenía mucha tristeza, mucha tristeza, ¿sabes? Darte cuenta que de pronto tú tienes un camino andado y has luchado por permanecer en un sitio y de pronto todo eso parecía que se había ido a la basura, ¿no? Y... Y tantas ofensas. Era... Horrible. Era muy doloroso, muy... Me sentía como vacía. Me habían robado como hasta mi alegría, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que le decía, si yo fuera un color, sería gris. No me reconozco, le decía. O sea, yo creo que yo soy... O sea, que Andrea, yo soy de colores. O sea, siento que desde niñita llegaba y era bromista y sonreía y mis ojitos así. O sea, era como muy alegre siempre. Y con mis niñas y sí, malos momentos, pero se acabó el lado positivo. Y aquí me sentía Jordi... Gris. Gris. No entendía. Era muy confuso. No entendía tanta maldad. Pero me ayudó. Nunca pensé decirte esto, pero me ayudó. Me hizo crecer. ¿Uy te sientes más fuerte? Uf. Uf. Mucho más fuerte. Todavía ahí de vez en cuando hay alguien que me escribe o me bromea en ese respecto y... Y me da tristeza. Hay muchos hombres que lo hacen. A mí me da mucha tristeza pensar que existan por la vida tantos hombres que no sean amorosos y respetuosos con las mujeres. O sea... Y los leo y digo, ¿qué sentirá él al burlarse de mí? O sea, o gente que te haga sentir que quieran verte como si fueras una idiota. Cuando en realidad, pues sí, también he sido idiota en muchos momentos. Pero soy una mujer, como bien lo dices, que me ha gustado luchar y defender lo que quiero y defender mis sueños. Me ha gustado chambear y me ha gustado... Gracias, corazón. Cuando me caigo, trato de levantarme y trato de ser un ejemplo para mis hijas. Y eso, y nos vamos a las marchas contra la violencia, contra las mujeres. O sea, y en mis redes lo que trato de hacer a veces es... Hubo frases que si a mí me mueven en algo, quiero también tratar de abrirle los ojos a alguien o de darle un apapachito a través de lo que leen, de lo que ven, y decirles, vas, vas, si puedes, si puedes. Y la verdad es que fue muy feo, fue horrible. Y luego logré entender eso y lo he dicho muchas veces. La gente da, al final del camino, lo que tiene para dar. Si yo te doy todo eso tan horrible, siento mucha pena por ti, no por mí. Claro. Pues yo la verdad te agradezco muchísimo que nos abras tu corazón, que me abras tu corazón platicando efectivamente en un momento donde... pues donde es fuerte, ¿no? Y donde puede parecer como una broma, pero que en el... pero cuando se habla de tus hijos, se habla de tu persona. Y cuando se habla de tu persona, como decía, desde las cosas más sencillas, te duele ahora que todo el mundo se entere, de que todo el mundo hable, que todo el mundo comente, que todo el mundo opine y ahora que además un porcentaje, además amenace, pues es durísimo, ¿no? Porque pues digo, yo le pregunto, ¿quién no se ha equivocado en la vida? Yo me acuerdo cuando sacaron este asunto donde Cristian Castro se equivocó en algo de la independencia y todo el mundo atacaba y decía... Yo preguntaba real, decía, ¿todo el mundo lo sabe? O sea, ¿todo el mundo sabe esa respuesta porque estoy seguro que no todo el mundo lo sabe? Sin embargo, pues es muy fácil atacar. ¿Te lo explico? Empiezo a ver tu vida en retrospectiva y digo, ¡guau! O sea, porque cuando uno se enfrenta a los problemas siempre uno tiene miedo y dice, esto va a salir adelante. Y si nos ponemos a pensar desde, ¿cómo dices tú? ¿No? Esa familia lindísima donde quizá yo volteaba a ver el Santa Claus de la casa de al lado, sin embargo, resultó que mi Santa Claus hecho a mano valía la pena. Y después veíamos que llegabas a ser, que sí, la agencia de modelos y todo el rollo y de repente una mujer con mucha autoridad como Marta Sabret en ese momento te dice, es que tú no te debes dedicar a esto y te das cuenta que ese comentario valió la pena porque te hizo hoy la persona que eres. Y después te das cuenta que entras a un matrimonio y entonces te dicen, híjole, eres el rockero, el rebelde, el del pelo largo y el que me preocupa que se va de fiesta, por favor no. Y tú dices, confíen en mí, confíen en mí que voy a saber qué hacer y valió la pena. Y enfrentas un problema como este que estamos platicando ahorita de una cosa muy sencilla que se puede hacer gigantesca y que a cualquiera en este medio nos puede pasar y te hace más fuerte y dices, valió la pena. Y tú sigues siendo una mujer muy joven con una gran vida por delante, con mucha carrera por delante porque pueden venir un millón de personas nuevas y tendrán que tener los mismos 20 años en un programa para que entonces podamos comparar. Porque comparar a una niña de 19 años o de 20 años lo cual se merece todo el respeto para empezar su carrera pero tendrá que tener 20 años conduciendo un programa para que yo la pueda comparar y pueda decir felicidades muy bien porque eso es realmente lo que has hecho tú. Y entonces este yin yang con el que tú has vivido de momentos fantásticos y momentos difíciles hacen según como es la vida que las cosas valgan la pena y yo te quiero yo te quiero dar algo que pensamos muy especial para ti porque va a haber muchas cosas más que van a venir y me gustaría que siempre lo leas porque ha sido así y es un un brazalete que dice un poco de lo que estamos platicando hoy. Ay, qué bonito. Qué bonito. Y me gustaría que se lo leas a la gente para que lo para que lo lea y sepa lo que dice. Dice siempre valdrá la pena. porque todas las cosas que hemos platicado hoy aquí han valido la pena y van a venir más cosas ojalá que no vinieran cosas complicadas pero en realidad la vida es así como también van a venir cosas fantásticas. Qué hermoso, Jordi. y siempre valdrá la pena y en la parte de atrás tiene algo que para nosotros era importante perdón ponerlo. Ay, perdón te quiero lastimar. No, no me lastimo. Y este y viene tus iniciales y esa fecha del 71 donde ambos compartimos nuestro nacimiento que dice solamente tus iniciales y es felicidades Andrea porque lo que has hecho hoy todo ha valido la pena y todo va a seguir valiendo la pena. Y te digo algo yo sé que viene en muchas cosas en la vida que nadie se espera pero creo que cuando llegue a pasar un dolor un momento duro un momento complicado pues ni modo habrá quienes no les guste pero me van a ver poniéndome de pie de nuevo. Y además va a valer la pena. Y va a valer la pena. Gracias. Gracias, Anderita Lina. Te agradezco mucho y por favor siempre, 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 siempre y no lo digo porque estamos en la cámara si en algo yo te puedo ayudar o si en algo puedo estar cuenta conmigo y como yo estoy exactamente en la misma carrera y no hablo del trabajo sino en la carrera de la vida estoy seguro que siempre también voy a contar contigo. Por favor o sea yo también quiero decir aquí abiertamente que no se me olvida que cuando he pasado momentos duros con un mensaje con unas palabras lindas siempre has estado ahí o sea no se me olvida me acuerdo perfecto también un día que llegué a la estación que nos ibas a entrevistar y siempre has sido un caballero entonces eres un profesional la prueba de que yo no controlo lo que pasa en el programa hoy de quien entra y quien sale es que siempre que me piden sugerencias a la primera persona que menciono es a Jordi y es una pena que yo no tenga ese poder porque amaría ser tu compañera en hoy te adoro te quiero muchísimo y te agradezco mucho tu tiempo y este y pues bueno gracias gracias por el tiempo la última y nos vamos la última y nos vamos espero que no estén muy borrachitos espero que la pasen muy bien gracias muchas gracias a la gente de Vicky Forum por ser parte también de este programa entren tienen cosas fantásticas vickyforum.com enseñales tu brasier mandé les voy a enseñar mi brasier no déjate mi brasier mi tanga gracias nos vemos en la siguiente chao gracias ay que bonito yo voy a echar otro si lo que quieras claro cortamos cortamos chau chau Gracias por ver el video.